¿Te cuesta mantener un farmeo consistente en tus partidas? ¿Te gustaría entender cómo los jugadores profesionales consiguen un farmeo tan alto? Soy Blink y soy Performance Coach, y en este vídeo vamos a analizar las tres claves para aumentar tu farmeo en tu próxima partida. Pero antes de comenzar, debes saber que esta guía está orientada a jugadores de nivel intermedio. Es decir, que no vamos a hablar de cuánto oro da cada minion, ni de cuántos torretazos hacen falta para matarlo. En cambio, os voy a hablar de cómo tener un alto farmeo por minuto y cómo puedes mantener esto partida tras partida. ¿En qué crees que se diferencia el farmeo de un jugador profesional del farmeo de un oro o platino? ¿Crees que son sus mecánicas de farmeo o por el contrario sus decisiones en partida y estrategia? Te sorprendería saber el gran impacto que tienen tus decisiones sobre tu farmeo. No importa lo mucho que practiques las gitear en la herramienta de práctica, si luego en partida pierdes oleada tras oleada por no tomar las decisiones correctas. Para mejorar nuestro farmeo, debemos optimizar todas las áreas del farmeo, una por una. Y para ayudaros a conseguirlo, he creado una pequeña guía como material complementario a este vídeo, para que la tengáis siempre a mano y podáis consultarla. Es completamente gratuita y podéis acceder a ella desde el link abajo en la descripción. Y con esto dicho, comencemos. Lo primero que vamos a analizar es la fase de líneas y cómo puedes conseguir el máximo número de minions durante esta fase. Es importante que antes de llegar a la primera oleada, ya tengas un plan de cómo quieres jugar los próximos 5 minutos de la línea. Es decir, que durante la pantalla de carga ya deberías haber analizado el matchup al que te enfrentas y haber desarrollado un plan. Dependiendo de si estás jugando Rango vs. Melee, un campeón de early vs. uno de late o uno de controlar la línea contra uno de roamear, tu objetivo con la línea va a ser completamente distinto. Lo que importa es que seas consciente y que no comiences a atacar los minions sin pensar o sin ninguna intención. Teniendo en cuenta que nos vamos a centrar en farmear esta partida, deberemos conocer varias estrategias de control de oleadas que nos ayudarán a esto. Vamos a hablar ligeramente de qué es el freezing o congelar la oleada, qué beneficios tiene y cómo puedes crear un freeze en tus partidas de distintas maneras. Freezing o congelar la oleada significa mantener la oleada en un lugar específico, normalmente cerca de tu torre, para asegurar un lugar seguro de farmeo o para amenazar al laner enemigo con gankeos, ya que estará sobreextendido al farmear cerca de tu torre. Congelar la oleada se consigue al igualar el daño que recibe tu oleada con el daño que recibe la oleada enemiga, teniendo en cuenta el número de minions y qué oleada está más cerca de la torre. Vamos a analizar varias opciones para crear un freeze en tus partidas. Hacer un fast push en la primera oleada. Al empujar hacia la torre enemiga la primera oleada, la segunda oleada enemiga llegará antes y empezará a atacar a tus minions antes. Esto creará un slow push hacia ti. Durante la tercera oleada, asegúrate de reducir la oleada enemiga lo suficiente para poder congelarla más adelante en tu torre. Hacer que el enemigo utilice habilidades contra tu oleada. Quédate cerca de tu oleada cuando el enemigo decida tradear contra ti con habilidades de aria. Esto es una manera intencionada de dañar tu propia oleada, lo cual te puede ayudar a crear un slow push hacia tu torre. A partir de aquí, simplemente reduce la oleada enemiga para que puedas congelarla cerca de tu torre. Las hitear mientras que el enemigo ataca la oleada. En la gran mayoría de las partidas, esto será lo único que tengas que hacer para congelar la oleada, ya que muchos enemigos comienzan a dañar la oleada en piloto automático. Si esto ocurre, no lo impidas y deja que el enemigo te haga la vida más fácil. Simplemente reduce la oleada lo suficiente para que el enemigo no la crashee en tu torre. Pero recuerda, esto no se puede aplicar en todas las situaciones. Estas estrategias de control de oleadas están optimizadas para ayudarte a mejorar el farmeo en línea, pero por el contrario perderás la prioridad en la línea, lo cual dejará que tu enemigo pueda ramear sin problemas, conseguir visión o ayudar en objetivos. Por lo cual, es tu responsabilidad comunicarte con tu equipo y comentarles que no vas a tener prioridad de línea. Tu back timing o momento en el que decidas volver a base es algo que vas a tener que optimizar bastante. En gran parte, esto es una de las habilidades que más diferencian a los jugadores profesionales de los casuales. Planear antes de tiempo cuando quieres volver a base es crucial, ya que esto determinará tus decisiones dentro de partida. Por lo general, decide baquear con las siguientes condiciones siempre en mente. Vuelve a por un item spike. Tu back timing siempre tiene que tener un propósito. Durante la fase de líneas, asumiendo que ninguna kill ha ocurrido, tu objetivo es baquear por item spikes específicos que te ayudarán a mantener la ventaja en la línea. Vaquea antes de una oleada de canon. Vale, quieres baquear para tu siguiente item spike, pero ¿cuándo hacerlo? Deberás buscar cuál es la siguiente oleada de canon y hacer un fast push de línea antes de que llegue la oleada. Esto va a asegurar que mientras vuelves a línea, el enemigo no será capaz de empujarla hasta tu torre al tener que limpiar una oleada de canon entera. Vaquea en un freeze. Si no puedes empujar la oleada por falta de tiempo o recursos, siempre puedes dejar tres minions enemigos melee y baquear. Esto te dará el tiempo suficiente a baquear y cuando vuelvas, la oleada seguirá en el mismo lugar. Aquí es donde la mayoría de gente tiene más problemas. Y evitar el piloto automático durante esta fase es clave si quieres farmear cada oleada disponible. Después de que termine la fase de líneas, es bastante probable que tu equipo comience a rotar o luchar objetivos. Y es en esta fase donde normalmente tu farmeo por minuto descenderá. ¿Pero de verdad necesitas estar con tu equipo en todas las situaciones? Aquí es normalmente donde la gente entra en piloto automático y se junta con su equipo sin pensar. Pero poder analizar constantemente cuándo juntarte con tu equipo y cuándo no es la clave para poder conseguir oleadas extra. Asumiendo que tu objetivo es maximizar tu farmeo, solamente necesitas juntarte con tu equipo en peleas importantes. Esto significa únicamente las peleas que van a dar una ventaja significativa. Por ejemplo, objetivos como el varón, el heraldo, el dragón o para tomar estructuras como los inhibidores. Ahora que la fase de líneas ha acabado, es el momento perfecto de buscar cuándo comenzar el side laning. Pero antes deberás analizar las siguientes condiciones para saber cuándo hacerlo y cuándo estar con tu equipo. Objetivos actuales en el mapa. Revisa si existe un objetivo en el mapa que pueda llevar a una teamfight. Es importante darse cuenta antes de que salga el objetivo, para poder empujar la oleada actual antes de que el objetivo aparezca. Nivel de engage del equipo enemigo. Es importante saber esto si quieres estar en side lane durante más tiempo. Necesitas conocer cuál es la probabilidad de que le hagan engage a tu equipo basándote en la composición enemiga. Visión alrededor del mapa. Crucial para saber hasta dónde puedes empujar la línea. También ayudará a tu equipo y a ti a moverte por el mapa sin ser atacados por sorpresa. Hechizos de invocador disponibles. Importante ser consciente de ellos si quieres estar más seguro farmeando en las líneas laterales. Y también saber si tendrás TP para luchar el siguiente objetivo. Localización de las oleadas de minions y de tus aliados. Para saber a qué línea puedes ir a farmear. Tomar campamentos de la jungla durante mid y late game es esencial para mantener un alto farmeo por minuto. Estas son las claves para hacerlo bien. Cuando no hay farmeo en líneas. Asegúrate de que no hay oleadas cercanas para farmear antes de comenzar a farmear la jungla. Recuerda, los minions morirán por sí solos si no los farmeas, pero la jungla siempre te estará esperando. Cuando la jungla está muerto o no está en tu lado del mapa. Mira el mapa para evitar tomar campamentos que tu jungla está a punto de farmear, aunque esto puede ser una excepción si tu jungla no necesita el farmeo. Analízalo acorde a la partida y comunícate con tu jungla para evitar malentendidos. Toma los campamentos de la jungla enemiga cuando puedas. Pero asegúrate de que no estás siendo visto por el equipo enemigo o te arriesgas a que te tiendan una trampa en su jungla. Aunque sea mínimo, el impacto de las runas es significativo y deberemos tenerlo en cuenta. Tus runas deberán estar optimizadas para ayudarte a estar en línea lo máximo posible, lo cual se traduce en mejores back timings y esto se traduce en mejor farmeo por minuto. Por ello, deberemos analizar a qué matchup nos enfrentamos, si es de también puedes probar a tomar la runa de 10% de velocidad de ataque. Personalmente la encuentro muy útil en bastantes campeones, incluso tanques o magos. Esta runa hace que farmear debajo de torre en early game o tradear utilizando ataques básicos entre habilidades sea muchísimo mejor. Y para hechizos de invocador, la clave es intentar utilizar teleport en el máximo número de partidas. Está claro que esto depende bastante del matchup. Si estás contra asesinos, un hechizo defensivo es tu mejor opción. O si estás contra un medio o jungla que tienen bastante CC, toma el limpiar. Y esto te hará inmune a los gankeos y solo tendrás que preocuparte por la gestión de la oleada y los back timings. Pero en la mayoría de los casos intenta escoger teleport siempre que puedas. Esto te ayudará a tener un farmeo por minuto muchísimo más alto. El teleport te ayudará a tener mejores back timings durante la fase de líneas y te permitirá hacer side laning tras la fase de líneas, lo cual ayudará a maximizar tu farmeo por minuto y hará que puedas estar en todas las peleas que tengan objetivos importantes. Algo importante es evitar el piloto automático, tanto durante la fase de líneas como después. Ser consciente en todo momento de lo que estás haciendo y de por qué lo haces es crucial. No golpees los minions sin pensar, no roamees sin pensar, no tradees sin pensar. Pregúntate siempre por qué lo haces y qué objetivo te está ayudando a cumplir. De la misma forma, no sigas siempre a tu equipo en todas las peleas que ocurran. Si sigues a tu equipo en todo y no te cuestionas si deberías ir o no, vas a tener un farmeo por minuto muy inconsistente en tus partidas. Del mismo modo, tu habilidad de toma de decisiones no va a mejorar nunca si sigues siempre a tu equipo en todo, ya que las decisiones las están tomando ellos en vez de tomarlas tú. Al no tomar tus propias decisiones basándote en tu conocimiento, no tienes forma de probar si estás en lo cierto o si estás equivocado. Y por lo tanto, no tienes forma de mejorar esta habilidad. Te recomiendo que tengas esto muy presente en tus partidas y hagas siempre el esfuerzo de tomar tus propias decisiones aunque tu equipo no esté de acuerdo con ellas. ¿Estaríais interesados en que sacara una guía sobre cómo mejorar la toma de decisiones? Dejádmelo abajo en los comentarios. Por último, os quiero recordar que deberéis practicar estos conceptos de manera específica e individual. No vale con simplemente decir, quiero mejorar mi farmeo e ir a la próxima partida con esto en mente. Vas a tener que ser bastante más específico. Lo que yo recomiendo es que escojas uno de los conceptos mencionados en el vídeo y que lo practiques por separado hasta tenerlo dominado y luego pasar al siguiente. Estructura tu entrenamiento. La mejora es mayor cuando es específica y no general. Si crees que ha sido demasiada información de golpe o simplemente te gustaría tenerla por escrito, abajo en la descripción te he dejado el link de la guía completamente gratuita. A partir de ahora, voy a intentar publicar pequeñas guías gratuitas junto con los vídeos para que podáis tener la información por escrito y podáis aplicarla mucho mejor. Y mencionaros también que entre manos tengo una herramienta para poder organizar, gestionar y monitorizar vuestro entrenamiento. Próximamente os la enseñaré y os diré cómo podéis acceder a ella. Espero de verdad que el vídeo os haya sido muy útil. Soy Blink y nos vemos en el próximo vídeo.